Este martes continúa el plantón de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social. Los inconformes reclaman la liberación de recursos de proyectos por más de 11.5 millones de pesos. Como se informó con oportunidad, el vocero de la UNTA aseguró que hay alrededor de 400 familias afectadas por la retención de los fondos, además de referir que en el caso de la Sede Sol esperan la entrega de recursos para proyectos productivos y empleo temporal. Con información a imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.